Voy a empezar a grabar. A ver, Asael, esto va a salir en YouTube, viejo. Es un saludo para todos los que nos ven en YouTube. ¿Dónde está el Golden Gate? Ahí está esa mierda. ¿Ese es? ¿Dónde está el pulgar de la boca? Desde aquí podemos ver la ciudad de San Francisco. Todo eso. Este es el Golden Gate. Aquí estamos viendo a... Yo no sé qué estatua es esta, pero... Bueno, anyway. Pura compa, ¿no? ¿A quién le vas a saludar en el YouTube, viejo? Es que este es primo mío, este cabrón. Esto va a salir en el YouTube. ¿Pepsi? No, mente. Si querés jalar aquí. Vaya. Yo ya había agarrado aquí. ¿Qué tema mamá? Una poca, por aquí.